Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Alejandro Pineda, gracias por acompañarnos en la programación de Televisión Educativa. Le tenemos listo el corte informativo de México al Día. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo a uno de los presuntos responsables del multi-homicidio en la colonia Narvarte, esto después de encontrar su huella digital en el departamento. De acuerdo con el procurador Rodolfo Ríos Garza, el hombre tiene ante precedentes penales por violación y lesiones. Murió Adrián Jaimes Vences, alias El Faraón, presunto líder de la Organización Criminal Guerreros Unidos que opera en el Estado de México, esto en un hospital de San Juan del Río, en Querétaro, lugar donde fue detenido por elementos de la Marina. La Secretaría de Desarrollo Social denunció ante la PGR a integrantes de la Sección 22 por condicionar la entrega de programas sociales a cambio de asistir a sus marchas. En información de cultura, en el Museo Mural Diego Rivera se inauguró la exposición Rosendo Soto 1912-1994 por derecho propio que reúne más de 150 piezas del pintor y muralista que perteneció a la segunda generación de la Escuela Mexicana de Pintura. En el mundo, el gobierno de Malasia informó que los restos encontrados en la isla Reunión en el Océano Índico pertenecen al avión de Malaysia Airlines que desapareció en marzo del año pasado con 239 personas a bordo. Esto confirma que el avión sí se estrelló en el Océano Índico. Tigres no pudo con el River Plate y perdió la oportunidad de ganar por primera vez para México la Copa Libertadores. Los tres goles de las gallinas fueron obra de Lucas Salario, Carlos Sánchez y Ramiro Funes. Le agradezco como siempre su atención. Lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y por supuesto de los noticieros de México al Día.